Degradados de colores Necesitamos ceras de colores Manley y diferentes tipos de papel. Con una cera de color dibujaremos flojo para conseguir un coloreado más claro. Si apretamos cada vez más fuerte, aumentará su intensidad. Con el dedo o un trapo de algodón, esparciremos la cera para conseguir una capa o mojada. Con el calor de las manos, las ceras se difuminan muy fácilmente y se consiguen degradados y colores nuevos. ¡Que no te dé miedo ensuciarte las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!